El chisme está que arde mis doggies queridos y ustedes verán una probadita de la entrevista que le hizo Potro Caballero a Maneli González en su podcast El Potrero que se estrena este próximo miércoles como él dio la antesala esta entrevista hará que rueden cabezas y muchos integrantes miren se les levanten los pelos de punta ante las declaraciones porque sabemos lo que se viene esto que les voy a voy a revelar a continuación solamente es como una pequeña entradita como la sopita en la comida de los tiempos la sopita nada más vamos a verlo Consejo señora nunca le cuente a la amiga si se la coja bien si se la coja bien porque levanta mucha envidia porque antoja es conocido que utilizaste el sugardadismo como una puerta y una herramienta para hacerte de tus empresas ¿Es cierto que te prohibieron mi amistad? ¡Sascuas! ¡Mana! ¿Que te limitaron a hablarme? ¡Sí! ¡Los de 30 quieren conmigo! ¡Los de 40! ¡Los ancianos! ¡Él! ¡Él! ¡Vaya, vaya! Y pues ahí ya estamos indagando muchos temas Ustedes recuerden que este podcast se estrena este próximo miércoles ese es el segundo capítulo la primera invitada que tuvo Potro junto con Yeka y Rafael fue Laura Bozzo y ahora este miércoles a través de Spotify y YouTube se estrenará esta entrevista completa yo les voy a dejar el link abajito para que por supuesto no se lo pierdan así como yo que también estaré con un ojo al gato y el otro en el chismazo bueno como ustedes vieron pues ahí está hablando de no compartir muchos secretos a las amigas recuerden que está peleadísima con Karime y que anduvo el dime y el direte de que Karime y Yawi se andaban o no andaban este cómo era posible y ya hasta Karime le decían Karime Panini hasta el propio Yawi ellos dos lo negaron Manelik vamos a escuchar su versión qué es lo que opina al respecto y sobre todo pues también del truene que tuvo con Yawi conocer un poquito más de detalles aunque Yawi ya reveló que nunca le fue infiel que sí pues estuvo con otras chicas pero momentos en los cuales no estuvo con Manelik sin embargo ya Manelik había revelado en una entrevista con Shanique Berman que pues a ella le tocó ver fotografías y videos de cómo Yawi le puso los cuernos aquí vamos a conocer más detalles pero también fíjense me llama mucho la atención que Manelik revela que finalmente sí le prohibieron a ella hablarle al potro recuerden que en algún momento ellos dos se distanciaron y ya no se hablaron y esto sucedió mucho en la temporada 7 cuando Manelik escucha por parte de Potro que decía que Yawi no era nada sin Mane y que criticaba su música etc situación que provocó que Yawi y Potro en la temporada 7 se sentaran a platicar y Yawi le dijera no hables a mis espaldas eres muy envidioso deja de voltear deja de voltear a ver las carreras de los demás Potro le ofreció una disculpa se arreglaron pero aquí yo estoy hilando que posiblemente Yawi si a lo mejor vamos a esperar a escuchar la entrevista que a lo mejor le dijo sabes que Manelik no no le hables a Potro yo quiero esperar a escuchar digo estoy especulando antes de que empiece Yawi ahí a decirnos no estoy afirmando nada solamente estoy especulando que podría ser así ante el antecedente que tenemos de la temporada 7 porque al final si se dejaron de hablar tanto Manelik y Potro sobre todo Manelik estaba muy molesta cuando Potro dijo que Manelik tenía el alma negra o sea todo eso que en algún momento lo platicaron Yawi en algún momento dijo que no tenía ningún problema con Potro pero yo quiero escuchar la entrevista completa eso por un lado por otro lado a lo que yo sé es que Manelik va a contar más abiertamente el motivo por el cual ella y Dania Méndez se distanciaron y se provocó una bomba grandísima en redes sociales que se pelearon los fandoms y fue una catástrofe en la pandemia literal hay muchas especulaciones evidentemente fue un tema personal que afectó también a la temporada y que generó un contenido muy fuerte de pleitos entre Dania Manelik y Yawi aquí a lo que yo sé es que Manelik contará un poquito más en detalle por eso yo quise preguntarle a Dania qué opinaba al respecto de si Manelik contaba su versión de por qué se peleó con Dania porque al final pues no lo ha contado abiertamente y Dania también ha sido muy prudente en respetar ese tema y no hablar al respecto de hecho te quiero adelantar ya Potro anunció el podcast que viene el potrero reveló que tiene de invitada a Manelik y que va a revelar muchas cosas entre ellas pues por supuesto la pelea que tuvimos yo también yo supe por ahí ¿estás lista para que se descubra ahora la versión de ella? estoy lista pues es que yo creo que es la única versión que va a haber porque no hay versión ni de Yawi ni de Mani ni mía entonces pues va a ser su versión y pues vamos a decir la verdad ¿no? el que no debe nada nada teme perfecto vaya vaya esto se pone bomba mis doggies queridos yo les traigo mucho chismazo por supuesto este martes Manelik y Potro bailarán una canción icónica de los ochentas que por supuesto vimos en la película sobreviviendo protagonizada por John Travolta el tema Far From Over de Frank Stallone así que ellos van a bailar este martes este tema musical aunque hay por ahí a lo que tengo entendido una confusión en el género esperemos que eso no les cause muchos problemas pero fíjense que hay una sorpresa este viernes se viene una bomba porque ya va a ser la dinámica de Boomerang en donde las parejas se intercambian o sea hacen swingers como dirían por ahí imagínense que Manelik le toque a Carlos Spacer y a Candela le toque Potro bueno es lo que estamos esperando todos con palomitas y refresco porque ya están peladísimos aparte este lunes ya vimos un clip en donde Manelik y Potro están hablando acerca de Carlos y Candela de que ya no les van a dar foco de hecho Potro dice no le des foco Manelik es una es su única forma en la que van a salir haciendo este tipo de cosas nada cancelados Manelik dice nunca vamos a volver a mencionar sus nombres o sea que ya no les van a dar más foco y Carlos Spacer dice yo no tengo ningún problema yo vengo a trabajar este ya como que han separado las cosas y Candela se mantiene al margen ella está muy afectada interiormente porque trae unas bacterias que le han estado afectando en su ánimo y en su energía y ella miren siempre se ha mantenido al margen porque sabe que el meterse en ese problema en el dime y el direte estallará una bomba en redes sociales entonces ella prefiere mejor miren marcar una línea y decir yo no me meto yo vengo a trabajar y tan tan se acabó ay no 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 esto se pone buenísimo buenísimo por supuesto que no nos lo vamos a perder oigan y para finalizar todo el tema de Acapulco Short yo quiero presentarles este videito que tenemos pues ante el medio de los dimes y diretes del romance de Karime que por cierto ya está mucho mejor estuvo hospitalizada porque traía un problema arrastrando desde que tuvo en varias ocasiones COVID pero lo tuvo asintomática o sea no se dio cuenta en muchas ocasiones que tuvo COVID y eso le arrastró una tosecita que al final tuvo que atender bueno ya está mejor y más recuperada pues resulta y resalta que pues ella se ha mantenido muy al margen y en privado en cuanto a su romance con Eres que ya saben muy bien ya escuchamos en un espía short como Karime le aconsejaba a Rocío el novio no se etiqueta no se presenta en redes este porque luego hay muchos que se quieren aprovechar y ella tuvo una mala experiencia con un ex que de nada más la agarró para crecer en seguidores en Instagram y hacerse famoso y bye bye entonces ella miren ni lo etiqueta ni le hace mucha publicidad aunque lo vamos a conocer en Acapulco Short más a fondo ya vienen esos capítulos en donde él entra y bueno aquí están viendo este videíto en donde están de antro pasándola bien a gusto no haciendo caso a los chismes recuerden pues que ella está comprometida será será que ya pronto se nos casa ya pospuso la boda para el próximo año ya vamos a ver cómo van los planes vamos a ver cómo avance ese romance poco a poco por supuesto ay mis doggies queridos mucha rebambaramba que platicar y recuerden recuerden les tengo un chismecito extra pues ya saben que la segunda la tercera temporada de la casa de los famosos tentativamente se estrena el 17 de enero del 2023 y que en esta ocasión va a haber famosos y público no famoso o sea público normal o sea gente normal no gente de figura pública pues y todos pensamos bueno a lo mejor van a ser la mitad famosos y la otra mitad de gente que no es famosa pues no me cuentan que no va a ser tanta gente que no es tan famosa o sea que si va a haber la mayoría yo creo que un 90% de gente famosa y un 10% de gente no famosa como unos 2 o 3 integrantes que no serán famosos o sea realmente si va a ser la casa de los famosos porque muchos decían bueno es que ya no va a ser la casa de los famosos porque ya va a haber gente que no es famosa si de por si se quejaban de algunos integrantes que decían ¿dónde están los famosos? y ahora pues bueno a mi me llega el chismecito de que van a ser unos 2 o 3 personas que no son figuras públicas así que bueno yo ya muero por ver la tercera temporada la segunda dejó la vara muy alta estuvo muy pesada si estuvo muy pesada muy intensa todavía se siguen arrastrando los temas y los chismes de la segunda temporada y ahora con la tercera uy yo muero por verla por supuesto junto con todos ustedes mis doggies queridos besotes sabrosos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales suscribirse a mi canal y nos vemos en nuestro próximo vaya y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo